Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Arturo Curatola. Le da bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con maestría y solvencia por el doctor Francisco Tocin, que como todos sabemos es literato y economista. Francisco, ¿estás ahí? Muchas gracias por los elogios inmerecidos, Arturo. Y bueno, la verdad, hoy tenemos un programa muy intenso, así que ya mismo te dejo el micrófono y la batuta a vos. Bueno, 25 de febrero, hoy jueves, se festeja el nacimiento del héroe máximo, el padre de la patria, don José de San Martín. Paralelamente a este festejo aquí en nuestro país, como todos los años, en Estados Unidos, las tres fuerzas armadas rinden homenaje al nacimiento del general José de San Martín, el único militar extranjero en recibir este honor. Sus hazañas militares se siguen estudiando en West Point. Bueno, aquí estamos justamente, tenemos que festejarlo con todo el afecto, el cariño, el recuerdo del hombre que ha libertado prácticamente la América Latina. Así que bueno, estamos en esto y tenemos mucho para hacer. ¿Cuáles son los invitados de hoy, Francisco? Hoy tenemos a Silvana Ambieni, que es de la familia que maneja la heladería La Gruta y que realmente nos va a contar una historia de vida del padre, de ella, del negocio, de cómo a pesar de todas las, aparentemente las tenía todas en contra, todas en contra, el negocio avanzó y es el lugar casi, te diría, de culto, de los principales chefs, artistas, un mundo del espectáculo y en cualquier momento vamos también, Arturo, vos y yo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a hacer mención, hoy pasó un hecho muy interesante en el hospital italiano. Hoy comenzaron, digamos, a vacunar a los mayores de 80 años. Realmente estuve en el lugar y observé con detenimiento el comportamiento de los vacunados y sus parientes. Digamos que quienes nos llevaron a mucha gente ya anciana, de edad más avanzada que 80 años, demostraron una emoción tremenda a la entrada y a la salida. Muchos salían con los ojos llorosos, de emoción, de querer seguir viviendo. Y digo esto porque muchas veces decimos, ¿quién se vacuna? Y esta gente de 80 para arriba que quiere seguir viviendo porque ha construido con esfuerzo este país. Y justamente el hospital italiano está dando muestras realmente de excelencia. Y te cuento una anécdota pequeña. En un rincón, así calladito, como si fuera una persona más, ya me he dicho un anciano más, ¿quién estaba? El presidente de la fundación del hospital italiano. Pero fíjate vos, lo vi, lo saludé, y estaba sentado ahí tomando, digamos, visión de la atención de toda la gente que llegaba. Y te digo que era excelente. Todo el mundo atendido después de hacerlo reposar. Es decir, cómo se debe realmente atender a una persona que se va a vacunar y una persona que es mayor a los 80 años. Así que hoy me fui muy contento de ver cómo se preocupa el hospital italiano, sus autoridades, para superar realmente este momento de la vacuna. Y bueno, esperemos que lo llevemos adelante de la mejor manera. Así que esa es una visión de lo que pasó hoy en el hospital italiano. Sigamos con vos, ¿sabés qué mereces, Francisco? Sí, como segundo invitado tenemos a... Bueno, ya es un concurrente casi habitual, que es nuestro consocio en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Pedro Borio, que es un hombre de larga trayectoria. Pero en este programa en particular nos va a contar sobre las oportunidades que brinda el aprovechamiento del crédito fiscal para lo que son los planes de capacitación propios, o sea, de la empresa que tiene el crédito fiscal, de la cadena de valores y de clientes y proveedores de la empresa, de programas de responsabilidad social empresaria, de programas de capacitación tecnológica. Pero luego tenemos, en realidad, antes de Pedro Borio, vamos a tener un micro que va a empezar hoy, en nuestro programa 141, pero con la idea que llegue hasta el programa 300, por lo menos, que es un nuevo participante, un periodista deportivo que nos va a explicar muchas cosas sobre el fútbol italiano, que lo vamos a llamar el calchólogo número 2, porque el primero es Vito de Palma, por supuesto, de gran trayectoria. Pero Nicolás nos va a contar realmente cuestiones que van a ser de interés para toda la audiencia. Y para el cierre vamos a ver al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que es nuestro conocido y asiduo protagonista de nuestro programa de radio, que es Claudio Farábola. Voy a adelantarme a un comentario que es absolutamente personal. Hace años, nosotros que somos grandes ya, recordamos la amenaza que significaban los militares supuestamente ante un gobierno democrático. Dicimos, harán un golpe de Estado, bajarán al gobierno, será el presidente. O sea, las Fuerzas Armadas significaban algo así como potencialmente un juez supremo. Y se paralizaban el país o lo cambiaban el presidente, o pasaba lo que pasó en la historia argentina. No hace falta que lo diramos, ¿no es cierto? Ya de los años 30 en adelante fue una cosa habitual. Pero las Fuerzas Armadas se reubicaron. Digamos, se pusieron a disposición del poder democrático y están ahí en sus cuarteres cumpliendo las funciones que lo hacen muy bien, no solamente en la Argentina, sino en el exterior. Pero ha cambiado todo esto y ha cambiado de tal manera, de forma negativa, que quién ha ocupado el lugar de los militares, los sindicatos. Los sindicatos hoy saben que algunos de ellos pueden paralizar el país en 24 horas. Pero demuestran, 24 horas dejaron la ciudad de Buenos Aires, tiene basura. Entonces, los camioneros saben que tienen ese potencial y desgraciadamente fueron los militares quienes empezaron a darle poder cuando el general Oganía le dio las obras sociales. Entonces, tenían el platita para poder disponer. Entonces, ahora se dedican, ¿a qué? Está bueno, a cerrar las empresas o a dejarlos ahí que no puedan salir, por ejemplo, los de Ciderar, 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 por un solo empleado, por un convenio, que querían cambiar el convenio, paralizaron, paralizaron la planta de Ciderar. Bueno, hoy digamos que tendrían que reincorporarse, según ellos, una cantidad de, o cambiarlos de categoría o cambiarlos de sindicato para que los muchachos de camioneros estén muy felices. Mientras tanto, el país se paraliza. Pero, esto no es solamente, esto pasó hace pocos días. Pero ahora, ayer, anteayer, también bloquearon un parque industrial hace una semana. Realmente, el parque industrial Parque Adair, ubicado en Villa Adelina, donde le dan servicios a otros clientes sin ser camioneros. Es decir, tienen un lugar de distribución, llaman a un camión X, a una camioneta, lo que fuere, y entonces, el señor quiere llevar eso a tal lado, y lo contratan a cada uno para llevar los elementos que tienen en depósito. Pero a estos señores se les ocurre que no, que tienen que ser todos camioneros, los empleados del depósito. Lo mismo que hicieron con Mercado Libre y otros lugares. O sea, ellos son los dueños del país, y lo saben. Y desgraciadamente, el poder que le están dando a los sindicatos hace que se paralicen totalmente. No se fijan a ver cómo pueden ayudar a la gente que está en negro, que no tiene puestos legales de trabajo. Y además, digamos, más allá de lo que a uno le guste o no, la actitud que a mí me disgusta absolutamente, yo digo, nosotros que peleamos todos los días para exportar, para que venga gente aquí a radicarse en el país, ¿quién va a ser el estúpido, el estúpido, que venga aquí a la Argentina cuando un grupo de un sindicato paraliza las plantas cuando se le da la gana y los gobiernos no hacen nada al respecto? ¿Para qué está la ley? Yo pregunto, ¿no? O sea, yo le digo a un inversor de cualquier país del mundo, venga, señor, acá tiene buena oportunidad por su mercado, por esto, por lo que fue de la materia prima. Lo que se tenga la gana, aquí puede usted desarrollar sus tareas magníficamente y obtener su regalía como corresponde. Arturo, ¿estás con hambre? No, ¿por qué? Porque ahora tenemos en el aire a Silvana Ambieni que nos va a contar toda la gran historia de su padre y, bueno, del negocio donde ella trabaja hace tantos años. Silvana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Esperemos que a Silvana nos lleguen los sindicatos, dale, adelante. Bueno, bueno, no sé, empiezo a contar yo... Mire, empiecen a contar primero, primero, la historia de su padre, de dónde venía, aparte que haya nacido en Armstrong, Santa Fe, pero los orígenes tanto de padre como de madre, como le dijo usted. ¿Cómo no? Bueno, mi papá es nacido, como ya dijo, en Armstrong, Santa Fe, y su mamá era italiana, piamontesa. Y, bueno, el papá, o sea, mi abuelo, era de Armstrong, o sea, nacido acá. Mi mamá es nacida en Italia, en Lemarque, ella vino de jovencita, vino a los 15 años. Y la casualidad es que ellos se conocen acá en Buenos Aires, pero la casualidad es que mi mamá también tenía parientes ahí en Armstrong, que habían venido de Italia, de la zona de ella. Y, bueno, esos más o menos son los orígenes de mi familia. Bueno, italiano puro, digamos, ¿no? Italiano puro, de parte de mi mamá, italiano medio, de parte de mi papá. Y cuando su padre se muda de Armstrong a Buenos Aires, a Flores, o por donde va, ¿en qué empieza a trabajar? Él vino con una familia amiga, que ese señor también era italiano, que eran amigos de mi abuela. Este señor era genovés y tenía una heladería acá en Buenos Aires. Y mi papá vino con esa familia a trabajar en esa heladería de esta familia, que eran muy amigos de mi abuela. ¿Sabes, Silvana? La voy a interrumpir un minuto para contarle a la audiencia. Mira, observen cómo los grupos italianos se ayudaban entre ellos una persona que si bien no era de la familia, y tampoco era de la misma zona, porque un ligure, piemonte, sin embargo, había toda una colaboración, una articulación, una red, en donde unos se ayudaban a los otros. Disculpe, Silvana, adelante. Sí, como no, sí, sí. Entonces, cuénteme, ¿empieza a trabajar con la heladería? Él empezó a trabajar en esta heladería de esta familia amiga, y bueno, siempre estuvo vinculado, o sea, eso de muy jovencito, o sea, él terminó su servicio militar, y bueno, como hacía mucha gente que vivía en provincia, se iba a trabajar a otro lugar. Él vino acá a Buenos Aires, y bueno, y siempre estuvo relacionado con heladería, primero con esta gente, después con los hijos de esta gente también, que ya eran grandes, con otra heladería, hasta que tuvo la oportunidad de poder comprar su propia heladería. También, digamos, ayudado o recomendado por los hijos de esta primera familia que de apellido Son Solimano, que en realidad habían hecho una amistad muy grande con mi papá. Y bueno, estuvo trabajando en Flores, o sea, tuvo una heladería así medio en Sociedad Flores, hasta que tuvo la oportunidad de comprar acá, donde estamos nosotros actualmente, que es en Belgrano, en la calle Sucre, y bueno... Eso nació con malos presagios, ¿no? Con malos presagios, porque era una heladería que tenía un año, ya estaba funcionando hacía un año, en una zona donde, primero que no es, o sea, no es de tránsito masivo, sino que es muy poca la gente que en ese momento circulaba. Ahora en Belgrano cambió totalmente, hay muchísima gente en Belgrano. ¿Porque esto fue hace cuánto? Y acá nosotros vinimos en el año 77, o sea, hace 43 años. Era totalmente diferente el Belgrano de antes a lo que es ahora. Era prácticamente un barrio Belgrano. Belgrano. Y realmente no había muchas expectativas de trabajo. Y bueno, hay una anécdota graciosa que un señor que arreglaba heladeras, cuando se enteró que mi papá había comprado acá, dice, vos compraste Héctor, vos compraste ahí. Sí, le dice mi papá. Te vas a fundir. Bueno, gracias, le dice mi papá. Claro, porque era... Se suponía que había que poner heladería sobre la avenida o en la esquina. Sí, nosotros sabíamos, yo también había estado trabajando en Flores, y realmente ahí era un trabajo constante por toda la gente que pasaba. Y porque tampoco había tantas heladerías en ese momento. Entonces realmente era trabajar todo el día, pero con gente de paso. Este tipo de heladería lo que hace, o lo que hizo, y lo que seguimos haciendo nosotros es tener una clientela. O sea, se hizo una clientela a través de tener buena calidad, de tener buena atención, y la gente responde. Lo que ahora se dice fidelización. Sí, no sé cómo se dice, pero bueno, por suerte la gente responde y nosotros nos gusta trabajar de esa manera. A nosotros nos gusta trabajar con clientes, por lo menos a mí, ¿no? Y pienso que a todo este grupo, porque sabemos que el cliente es el que aprecia el producto, el que vuelve porque le gusta. Así que bueno, esa fue más o menos nuestra historia. Bueno, en realidad, en realidad yo le decía la historia de su padre, porque bueno, él, Oscar, de alguna manera es el fundador, todo, pero también es la historia suya, porque ustedes trabajan en conjunto con la familia. Claro, sí, bueno, mi papá trabajó hasta los 88 años, viniendo todos los días a trabajar, hasta los 88 años. Jamás tomó vacaciones, no se tomaba día libre, para él era su vida al trabajo. Y bueno, y nosotros un poco nos acostumbramos también a eso, ¿no? O sea, nosotros, bueno, nos tomamos vacaciones, nos tomamos día libre, pero tenemos mucho la impronta de esa forma de trabajo, de ese compromiso con el trabajo. Dígame, Silvana, yo leí en una nota, creo que del Diario de la Nación, o con lo que hablamos con usted ayer, o anteayer cuando nos comunicamos, ¿tiene 52 gustos? Tenemos muchos. La verdad que no sé exactamente si son 52, pero sí, tenemos muchos gustos, porque una de las características nuestras es conservar los gustos clásicos. Y cuando hablamos de gustos clásicos, se dice la crema rusa, marrón glase, quinoto al whisky. Bueno, ¿quinoto al whisky es muy clásico? Es un clásico. Quinoto al whisky es un clásico. Pistacho que resurgió ahora, porque pistacho, cuando yo empecé a trabajar, pues yo también empecé de muy jovencita, después dejé, después volví, pistacho era un gusto viejo, que nosotros yo era jovencita, y decíamos que era un gusto de viejo. Ah, yo pensé que la mayoría de la gente tomaba dulce de leche, chocolate. No, la mayoría de la gente toma dulce de leche, chocolate, pero esos son gustos clásicos de esa época, de la época de 40, 50 años atrás. No, hoy, hoy y también hace muchos años atrás, el dulce de leche es un clásico. La vainilla, que parece una crema tonta, pero es un clásico. La americana, el zambayón se convirtió en un clásico. La frutilla, el limón. O sea, por más que uno invente nuevos gustos, siempre los que más se venden son esos. Los anteriores que yo le nombraba son los gustos de hace muchos años atrás, que nosotros los seguimos haciendo. Y hay público para... Ahora, entiendo que hay algún chef famoso como Colagreco, como San Marío, que han venido a probar sus helados, eso me parece que es una garantía. Él, claro, bueno, él es el de Zambayón. En Colagreco, él toma Zambayón. El número uno, hay que hacerlo en italiano, ¿cierto? Sí, el Zambayón nuestro, que, bueno, es muy bueno, porque realmente está bien hecho. O sea, nosotros lo llamamos Super Zambayón, pero... ¿Qué quiere decir bien hecho? ¿Bien hecho cómo es? ¿Por qué bien hecho? Bien hecho es en el sentido que se hace como si se haría un Zambayón para comer solo, o sea, no para hacerlo helado, se hace solamente con la yema de huevo, se cocina baño María, se hace con Marsala, se puede hacer con Marsala u Oporto, nosotros lo hacemos con Marsala, se cocina, o sea, se cocina baño María, o sea, se hace como si fuera un Zambayón para comer en postre, pero después se lo hace helado. Porque se podría hacer de un montón de formas sin hacerlo como yo se lo estoy diciendo. Y entonces es muy rico, o sea, para el que le gusta, ¿no? El que no le gusta, por más que se lo den a probar y sea bueno, no le va a gustar. Silvana, ahora viene la parte difícil que le preguntamos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo fue durante el año 2020 a partir del 20 de marzo? El tema para nosotros, como al principio, como todos estábamos muy, muy asustados, porque no estaba claro si podíamos abrir o no podíamos abrir. Y nosotros tuvimos unos 15 días cerrados. Después empezamos, cuando habilitaron el envío a domicilio, empezamos a trabajar así. Y bueno, después pudimos abrir. El tema nuestro para nosotros no fue tan complicado porque tenemos una estructura chica. Entonces, como somos pocas personas trabajando, esto es muy, muy artesanal, pero somos pocas personas trabajando, digamos que lo pudimos manejar bien. Se complicó mucho en las estructuras muy grandes, donde hay mucho personal, donde realmente no había capacidad de trabajo para toda esa gente cuando hay tanta limitación de horaria. Claro, porque lo principal es que el local es de ustedes y después tienen, digamos, el personal, que en parte son ustedes mismos. Parte somos nosotros y parte son empleados. Pero en general son pocos los empleados y también gente de muchos años y con mucho compromiso con el trabajo. Entonces, ellos colaboraron, o sea, en cambio de horario, en la época de la pandemia se modificaron un poco los horarios y bueno, ellos también acompañaron, todo fue... Por ser una estructura chica, nosotros lo pudimos pilotear bien. Claro, pilotear bastante bien. Sí, por supuesto. Silvana, y dígame, ¿cómo ve el futuro? ¿Tiene usted así familia, otra generación que va a tomar...? Y no sabemos todo. No sabe, no ha habido... Todavía está muy ahí. Muy ahí. Este tipo de trabajo así tan, tan artesanal requiere mucho trabajo. Mucha dedicación. Mucha dedicación. Y la gente más joven no está preparada para esta forma de trabajo. Así que estamos ahí. Estamos viendo a ver si podemos capacitar como para que pueda seguir funcionando de esta manera, ¿no? Claro, porque me imagino que... O sea, no ser un producto masivo. Claro, porque me imagino que, digamos, los tiempos, es cierto, van cambiando, esta cuestión de las entregas, las entregas y toda la venta digital también ha abierto un campo nuevo, ¿no? Se van abriendo... Acá, por ejemplo, está trabajando con nosotros, bueno, un primo mío que ya hace muchos años que está, el hijo de este primo mío, que tiene 20 años. Y él tiene todo ese ímpetu de las redes sociales, de Instagram. Es toda una nueva movida que para nosotros... Bueno, yo quedo un poco afuera de esa forma. Estamos hablando con Silvana Ambieni de la heladería gruta, tradicional, famosa, donde van los actores, famosos, pero sobre todo también los chefs, o sea, los especialistas justamente que van a probar y a ver las novedades en el helado. Yo le voy a pedir, Silvana, a Arturo Curato la que haga la pregunta para que cerremos su entrevista. Arturo, por favor. Bueno, siguiendo... Hola, Silvana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, evidentemente sigue la tradición italiana del esfuerzo, la continuidad también, los parientes ahí para trabajar. O sea, que toda una identidad, una identidad que a través del tiempo sigue continuándose, que es lo importante, esto del esfuerzo, el trabajo, los logros y el objetivo. Y que pese a que haya momentos de invierno, como suele ser en el caso del helado, se siguen poniendo de pie y siguiendo adelante con el esfuerzo y sobre todo con la honestidad y el trabajo. Así que yo mucho lo tengo que decir porque vos sos un buen entrevistador y ya preguntaste casi todo. Sí, lo que no hemos preguntado, porque no hemos preguntado, nos falta una cosa muy importante. ¿Qué nos dé la dirección, Silvana? ¿Dónde está? Ah, nosotros estamos en Sucre, bueno, le doy la dirección justa, si quieres. Sí, claro, Sucre, justa. Sí, Sucre, 2003-56. ¿Sucre, 2003-56? 2003-56 es Sucre, entre Cabildo y Vuelta de Obligado. Es en Belgrano. Le vamos, usted sabe, Silvana, que nosotros tenemos muchas emisoras amigas que pasan este programa, tenemos amigos en Tandil, en Lobos, del Palomar hasta Zárate. Bueno, le queremos hacer saber que cuando vienen a Buenos Aires no dejen de pasar por la heladería adulta. Cómo no, los esperamos a todos. Muchas gracias, Silvana Ambieni, que tenga buenas tardes y buen labor, como se dice en italiano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, adiós. Bueno, ¿sabés qué le tenemos que decir a la audiencia? Que si hay ciertas descoordinaciones, porque vos estás en tu casa, yo soy la mía, Silvana está en su comercio, y no nos vemos, y no nos vemos. Sí, Silvana estaba probablemente en la heladería, porque teníamos un agradable ruido de fondo que es ruido de trabajo y de clientes. Así que es el ruido adecuado para un programa como el nuestro, Italianos y sus negocios. Ahora vamos a abrir un nuevo micro, como antes anticipaba, y vamos a tener la posibilidad de de a poquito, a través de los programas, de ir conociendo cómo, no solamente cómo funciona, en los primeros programas vamos a ver cómo funciona el fútbol italiano, pero luego vamos a tener un montón de informaciones novedosas, curiosas, sobre la huella italiana en Sudamérica, en el campo del fútbol. Por lo tanto, yo le voy a pedir a Gerardo que ponga en el aire a nuestro calchólogo número 2, porque el primero es el gran Pito de Palma, pero el calchólogo número 2 se llama Nicolás Farábola. Adelante, por favor, con su audio. En este microinformativo te contamos todo lo que tenés que saber acerca de las tres ligas más importantes del fútbol italiano. El calchó consta de tres ligas profesionales. La primera y la más importante es la Serie A, organizada por la Lega Nacional de Profesionistas A. Consta de 20 equipos y su organización es bastante sencilla. El que más puntos sume al cabo de 38 fechas será el que se consagre campeón. Además del título, obtendrá la clasificación directa a la UEFA Champions League, el torneo más importante de Europa. El segundo y el tercer lugar también garantizan ese pase a la tan ansiada UEFA Champions League. Mientras que el cuarto garantizará su pase a la fase previa. Deberán jugar una instancia más para entrar a la fase de grupos. El quinto clasifica directamente a la UEFA Europa League, la segunda competencia más importante de Europa. Y el sexto clasifica la fase previa de dicha competencia. Por el lado de los descensos, los tres últimos de la tabla de posiciones serán los que bajen a la segunda categoría del fútbol italiano, la Serie B, organizada por la Lega Nacional de Profesionistas B. Este torneo consta también de 20 equipos y sus ascensos y descensos también se organizan por la tabla de posiciones. El campeón y su campeón ascienden directamente y los últimos dos descienden también directamente. Para organizarlo, se traza una brecha de 14 puntos a partir del tercer lugar de la tabla de posiciones. Se toman los puntos que hayan sacado y se baja 14 unidades. Y este playoff lo pueden disputar hasta seis equipos. O sea, hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones. De ser dos equipos los que estén en esa brecha se jugará un ir y vuelta mano a mano para ver quién logra el ascenso. De ser tres los equipos, el cuarto y el quinto lugar de la tabla se enfrentarán en un ir y vuelta para definir quién será el finalista junto al tercer lugar. De ser cuatro equipos el tercero y el sexto se enfrentarán entre sí al igual que el cuarto y el quinto. Se jugarán esas semifinales y luego se jugará una final. Todos los partidos a ir y vuelta. De ser cinco equipos el sexto y el séptimo jugarán a un partido único un mano a mano para ver quién se mete en las semifinales y se repite la modalidad anterior de cuatro equipos. De ser seis equipos el máximo el quinto y el octavo se enfrentarán entre sí al igual que el sexto y el séptimo a partido único. Ambos ganadores luego se enfrentarán ante el tercero y el cuarto. Se jugarán esas semifinales y los ganadores se enfrentarán en un ir y vuelta a ver quién se queda con ese ascenso. En el caso de los descensos para que no haya un mano a mano para definir quién asciende y quién desciende deberá haber una diferencia mayor a cuatro puntos entre ambos. Si no, se jugará el mano a mano dicho para saber quién asciende y quién desciende. Y por último tenemos la serie C organizada en tres grupos de 20 equipos por la Lega Nacional de Calcio Profesionístico. Los tres grupos están divididos por regiones. El grupo A serán equipos del norte y uno de la isla de Sardeña. El grupo B del norte y centro norte y el grupo C del sur y centro sur. Los campeones de cada grupo ascienden directamente y el cuarto ascenso se determina a partir de un playoff entre los segundos, terceros y cuartos. Estas fueron las tres ligas más importantes del fútbol italiano. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Cuando me contaron lo nuevo de CBC dije pará yo pensé que todo en el mundo del mate esté inventado es más los chicos de CBC hace muy poco lanzaron el kit de Tereré para que puedas disfrutar de un mate frío en estos días de calor pero ahora me acaban de sorprender porque me acaban de contar que lanzaron Ice Mate si el mail fue clarito me indicaba me decía que tenía que tener una jarra que incluya yerba CBC litro de agua una naranja menta cuchara de azúcar y algunos hielos para poder generar una jarra bueno de Ice Mate a ver esta es una buena manera que tiene hoy CBC de llegar de una manera diferente al consumidor sabe que el consumidor esas movidas esas acciones nuevas los atraen y bueno en este caso no me convierto en un tipo que se va a especializar en recetas pero si contarte la nueva movida de CBC que dice mira tengo el mate tradicional tengo el Tereré que ya te presentaste de poco y también te enseño como disfrutar de un mate frío Ice Mate CBC para que puedas disfrutar y calmar el calor en vez de tomarte una gaseosa en vez de tomarte un jugo de naranja te tomas los de CBC dicen un Ice Mate la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno vamos a dar algunas buenas noticias que siempre es importante para que nos sentamos con estímulo para seguir adelante peleándola aún con las dificultades que hay Bueno por ejemplo la facturación del comercio electrónico en la Argentina registró un incremento del 124% respecto al año 2019 el trabajo el trabajo bueno digamos que fue tan importante que se vendieron 251 millones de productos es decir 72% más que en 2019 bueno es importante ver que también hubo un incremento de los puestos de trabajo por encima del 80% en las empresas del sector si no hubiera sido por la pandemia esto no hubiera sido tan explosivo evidentemente ¿no? ¿estás ahí Francisco? Totalmente y te estoy escuchando con atención si no hubiera sido por la cuarentena seguramente el comercio electrónico no hubiera picado porque esa es una tendencia a mí me parece que va a ser creciente independientemente de cómo vuelvan los tiempos nuevos normales y ante la crisis siempre hay cambios para realizar y bueno y aprovechar esos cambios digamos adecuándose al momento ¿y quién lo está haciendo también de la misma manera? Bueno Campari por las trabas y costos para importar Campari fabricará espumante en el país ¿cómo es eso? el nuevo Cinsano Pro es 100% argentino y lo hará pero no Ricard para Campari y sustituye la importación del Pro Seco que la firma importaba de Italia para acompañar al Aperol su trago estrella digamos que este Cinsano Pro es el primer espumante estilo Pro Seco de elaboración 100% argentina y pensado como decimos para hablar este conjunto de tragos que le da una característica muy especial antes importaba de Italia pero con la producción como está lo estamos haciendo acá en Argentina 500% creció el consumo de Aperol entre 2016 y 2020 en la lista global ocupa el puesto número 8 y 80% creció el Pro Seco en 2019 verso 2018 frente al escaso 1,7% del resto de la categoría otra buena noticia es que las exportaciones de carne de cerdo crecerán 50% en el año 2021 generarán ingresos por 28 millones de dólares ante el impulso del mercado chino además influye el avance de la pesca porcina africana en Asia y en Europa que reduce la oferta mundial de animales evidentemente también la competencia digamos que tenemos que ver que las exportaciones del año pasado crecieron el 66,2% respecto al 2019 con un total de 42.000 toneladas la capacidad de frío es de 4.000 toneladas por mes lógicamente Argentina no está preparado para semejante crecimiento bueno pero ante esta crisis tendremos que prepararnos para seguir creciendo lo cual es muy muy importante este sector de la carne porcina que bueno antes le mandábamos la soja y ahora podemos mandar los animales directamente para que ya no alimentar los animales con su soja sino nosotros mandar la carne directamente ¿qué es de Rosario inventar una técnica que esterilizan los 60 perdón hospitales de 60 países son científicos que pasaron por el Coniget uno de ellos se llama Esteban Lombardía y lleva años dedicándose a revolucionar la técnica bueno junto con otro paisano Adrián Robeto otro científico especializado en biotecnología se lanzaron a hacer indicadores biológicos y es esto un sistema que tiene digamos integral que permite verticalmente elaborar los productos en una planta que lo exportan y esterilizan digamos una línea de esterilización y control de infecciones que cuentan ya con la aprobación de la exigente FDA de Estados Unidos Argentina tiene un sistema científico tecnológico que responde nos compran en el exterior porque eso invertimos y por eso innovamos es una linda manera de seguir creciendo Argentina en un aspecto que parecía que no era una cosa prioritaria o no lo veíamos todos los días Terra Llene contabiliza nueve patentes una sede en Houston y otra en China y acaban de llegar a México estos científicos todos sus 25 son egresados de universidades públicas pasaron por el Comité y la mayoría de este tipo de investigación al que destinan 5% de la saturación anual son profesionales altamente calificados y becarios del Comité ¿cómo vemos? Arturo hablando de profesionales altamente calificados tenemos en el aire y vamos a darle las buenas tardes a Pedro Borio ¿cómo está Pedro? Hola Francisco Antonio buenas tardes ¿cómo están ustedes? muy grato de estar nuevamente en Italianos y sus negocios en Argentina te agradezco vos sos un habitual digamos así entrevistado nuestro y la verdad que los temas que traes a pesar que a vos te parecen muy simples para la mayoría de nosotros son bastante complejos porque el crédito fiscal usado como una oportunidad es algo que nos tenés que explicar con calma para que lo entendamos y después darnos la manera de comunicarnos con vos para aprovecharlo por supuesto ¿cómo no? contra lo que puede parecer Francisco y Antonio el régimen de crédito fiscal es muy sencillo lo que pasa es que hay que tomarse el trabajito de ponerse un poco al tanto del tema primero está respaldado en una ley nacional que tiene 40 años de vigencia la ley 22.317 segundo la ley dijiste que número 22.317 barra 80 acá hay varios que lo fueron a buscar Pedro está muy bien si entran en infoleg pueden bajar la ley completa mira tenemos tenemos al vicepresidente de la cámara el productor general Arturo Curátola que siempre está muy interesado en estos temas ¿verdad Arturo? claro ¿cómo estás Pedro? buenas tardes hola Arturo querido ¿cómo estás? bien buenas tardes buenas tardes bueno y a todos los amigos que nos escuchan italianos y no italianos empresarios todos les digo no pierdan la oportunidad de aprovechar este régimen que es un régimen de subsidios que otorga no es un préstamo no es un crédito el nombre puede llamar a engaño no es lisa y llanamente un subsidio para que las empresas desde las microempresas hasta las empresas más grandes que operan en la Argentina nacionales y multinacionales esto no es solamente para pymes es para todos no señor es para todos y además el régimen es federal entonces nos puede estar escuchando un empresario radicado en Salta y sepa o en Jujuy o en Tierra del Fuego y sepa que también le cabe la posibilidad de utilizar este subsidio y es muy sencillo la primera pregunta que se hace un empresario es primero a ver yo tengo crédito fiscal sí señor todo aquel que emplea personal tiene crédito fiscal y como calculo mi crédito fiscal es un porcentaje sobre la masa salarial para las empresas grandes el 0.8% sobre el total de la masa salarial empleada total del año anterior y para las pymes el 20% y se dispuso y se dispuso así para que las pymes tengan una posibilidad equivalente a la de las empresas grandes y la segunda pregunta que se hace el empresario es bueno muy bien ahora tengo claro que tengo 2 millones 3 millones 4 millones de crédito fiscal para que lo puedo usar lo puede usar para capacitar a su personal para capacitar al personal de su cadena de valor para hacer programas de responsabilidad social empresaria apoyando la educación técnica y la educación especial y para apoyar programas de innovación tecnológica joven o sea emprendedores jóvenes tecnológicos que quieran llevar adelante su proyecto bueno y como hago emprendedores jóvenes tecnológicos es por ejemplo cambiar un software robotizar por supuesto economía 4.0 digamos por supuesto por supuesto por supuesto y el empresario dice bueno muy bien a ver pero como funciona esto yo tengo que poner el dinero para el proyecto si y cuando lo recibo bueno a través del INET por ejemplo lo recibe en menos de 30 días de vuelta y lo deduce de cualquiera de los impuestos nacionales todo el mundo por razones obvias lo deduce del IVA que es lo primero que tiene que pagar y la pregunta final que se hacen los empresarios es bueno me quedó clarísimo ahora ¿por qué yo tendría que meterme en un lío de estos? primero no es ningún lío segundo porque en vez de pagar su impuesto como lo paga normalmente y va a parar a rentas generales usted de esta manera ratifica su compromiso con la comunidad en la cual actúa y entonces en vez de pagarle a la AFIP como lo hizo siempre cada 30 días pagando su IVA usted una parte o todo ese IVA lo puede tener como crédito fiscal para aplicar a uno de estos programas y transforma ese impuesto que de lo contrario iría a parar a rentas generales y bueno va a sufragar los gastos de la nación de esta manera se transforma en algo tangible visible cuando usted a través del crédito fiscal aporta el equipamiento de una escuela industrial mi amigo el equipo que incorporó la escuela está allí y le va a servir a generaciones de alumnos que pasan por allí y además si su empresa es una empresa industrial y está cerca de esa escuela probablemente esos egresados mejor capacitados con su aporte terminen siendo los futuros técnicos de su propia empresa pero Pedro aclaremos algo del caso este por ejemplo que comentabas de si usted aporta a una escuela industrial eso sería dentro de un plan de responsabilidad social empresaria efectivamente efectivamente este por ejemplo a ver para citar algunos casos en los cuales me ha tocado intervenir este escuelas escuelas técnicas que necesitaban determinado tipo de equipamiento armaron un proyecto y apareció la empresa madrina que dijo los acompaño con este proyecto este proyecto que incluye por ejemplo ahora estamos con una escuela de Pilar con un proyecto aprobado por el INET este maravilloso que va a ser esa escuela es una escuela de educación especial en este caso no es una escuela de educación técnica sino de educación especial va a ser impresión 3D de prótesis de manos y de pies para gente que necesita las prótesis y como grupo vulnerable no puede acceder a ellas y como hace esa escuela muy bien con apoyo de la Universidad Nacional de la Matanza este con apoyo de especialistas en este tema estamos incorporando las impresoras 3D con los materiales especiales para este tipo de cosas y con los moldes correspondientes y esa escuela si Dios quiere dentro de 6 meses está produciendo con docentes y alumnos las prótesis que han de donar a la gente necesitada y participa el municipio de Pilar en fin el gobierno de la provincia de Buenos Aires es una manera de hacer cosas provechosas de hacer el bien y de una manera concreta y la empresa en este caso puedo citar a la empresa que está patrocinando es la empresa Bimbo de Argentina o sea el grupo alimenticio exactamente de origen mexicano ellos tienen un programa internacional de responsabilidad social empresaria que se llama Buen Vecino asumiendo que en cada lugar del mundo donde tienen una localización de su empresa tienen un compromiso de vecino con la comunidad entonces como tienen una de sus localizaciones en el municipio de Pilar en este caso apoyan este proyecto el año pasado lo hicieron con Malvinas Argentinas Córdoba en cuyo parque industrial también tienen una localización y esta es una manera concreta de demostrar el compromiso con la comunidad entonces todos ganan en esto esto es el Estado Nacional encuentra una buena canalización de esos fondos en vez de que vayan a rentas generales la empresa recupera los fondos en un plazo cortísimo y la escuela incorpora un equipamiento que si no hubiera sido por la concurrencia de la empresa en cuestión jamás podría haber incorporado porque estamos hablando de 2 millones o de 3 millones de pesos y todos sabemos que las escuelas públicas no reciben presupuestos extra para su mantenimiento para cosas de esta naturaleza entonces cierra por los cuatro costados esto sirve a todos y no perjudica a nadie le decimos a la audiencia que con Pedro Borio vamos a intentar también aprovechar esta oportunidad eventualmente para restauración de inmuebles que son han sido declarados patrimonio histórico y además son heredad de italianidad ¿no? sí señor lo vamos a lo vamos a intentar y desarrollar por todos los caminos posibles no sé si Arturo Cubato la tiene alguna pregunta ¿cómo no? ¿cómo no? adelante Antonio simplemente no Antonio se fue ahora viene yo Arturo no importa perdón Arturo estamos hablando sueldo bruto o también las cargas sociales no 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 esto esto cuando se trata de los programas de crédito fiscal es solamente los impuestos nacionales a saber el IVA ganancias anticipo no no me expliqué impuestos de sellos todos los impuestos nacionales los municipales como ingresos brutos se pueden aprovechar en el caso de la ciudad de Buenos Aires tiene el programa de mecenazgo no si Pedro pero antes de eso lo que te estaba preguntando Arturo es si el 20% de las pymes es sobre los sueldos brutos o sobre los sueldos con las cargas sociales no es sobre el total de remuneraciones pagadas el año anterior para que no nos confundamos se trata del formulario AFIP 931 remuneraciones 2 el monto que figura en el recuadrito de remuneraciones 2 por los 13 meses del año porque son los 12 meses del sueldo más el sueldo anual complementario claro claro no eso queda muy claro no sé Arturo si tenés alguna otra pregunta para Pedro Borio que es nuestro conocido ya especialista en oportunidades fiscales en este caso oportunidades del crédito fiscal lo que les he dicho donde los contactan los oyentes que tengan el interés de acceder a este sistema perfecto esa esa era la pregunta clave y además quiero si ustedes me permiten dos palabras más quiero recordar que además del régimen del crédito fiscal existe para lo que tiene que ver con patrimonio y proyectos culturales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires existe la ley de mecenazgo por la cual las empresas que contribuyan con proyectos culturales lo pueden deducir del pago del impuesto municipal que es claramente ingresos brutos ahora a tu pregunta Arturo contesto diciendo todo oyente interesado en este tema por favor contactar a la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina donde yo trabajo colaboro con la Cámara particularmente a la doctora Valentina Gorrieri que es con quien desarrollamos todos estos proyectos 4816 5900 exactamente Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina o pueden mandar un mail a la Cámara y por supuesto toda consulta toda duda todo interés aclaro desde ya que es respondido de inmediato sin compromiso alguno y sin cargo alguno le agradezco te agradezco muchísimo Pedro Borio te deseo unas buenas tardes buen laboro como decimos en italiano y muchas gracias por estos conocimientos que tan generosamente nos ofreces a nosotros y a nuestra audiencia buenas tardes Pedro muchas gracias gracias a ustedes un abrazo grande bueno estamos a la espera de Claudio Farábola pero todavía no tenemos la comunicación si Claudio buenas tardes como estas que tal buenas tardes buenas tardes felicitaciones para el nuevo micro de fútbol un micro espectacular del calchólogo número 2 como dice uno de nuestro consejero es el segundo elemento de exportación de Argentina es un tema interesante exactamente y todavía no llegamos hoy simplemente explicó la mitad de lo que son la organización de los torneos del fútbol profesional italiano nos falta explicar toda la serie de cómo hace un equipo de esos que quiebran reiteradamente como por ejemplo el equipo del que soy hincha yo que es el Varelle para poder acceder al fútbol profesional pero nosotros vamos a hablar de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina del cual nuestro digamos habitual amigo Claudio Farábola es el director ejecutivo comencemos Claudio bueno yo hoy quería concentrarme sobre tres puntos creo que son interesantes primero que todo la otra semana el día 9 haremos un seminario con nuestros socios claves fundamentalmente para entender lo que son las nuevas tendencias del consumo creo que es un tema que tenemos que tener muy cuidado y tenemos que tener bajo control sobre todo las pymes la gente que tiene tiendas etcétera para entender qué es lo que están haciendo el consumidor cómo se puede acercar digamos que Claves es una de las principales consultoras de sondeos de justamente de datos evolución de conductas actitudes mercadotecnias en general exactamente y lo más interesante que para los socios de la Cámara de Comercio estar en ese taller es gratuito la verdad es un grandísimo beneficio porque son datos que en realidad tienen un valor muy importante para las empresas que lo compran en este caso clave lo pone a disposición de nuestros socios y les permite entender un poco estas tendencias y tratar de recuperarse en ese momento a ver cómo poder acercarse a los clientes este es el primer punto el segundo punto que creo que valga la pena vamos directamente al mundo internacional es una actividad que estamos organizando nosotros como Cámara Italiana en colaboración con la Cámara Alemana Portuguesa Austríaca Sueca Canadeza China e Israel la idea es en colaboración con la Universidad Austral es presentarle en cuatro encuentros en cinco encuentros a los empresarios a las pymes Argentina cómo acercarse a estos mercados porque no nos tenemos que ver nos tenemos que olvidar que estos mercados están relacionados con el tema del acuerdo UEMERCOSUR entonces Europa MERCOSUR con Canadá si hay un acuerdo específico con México con el área Asia-Pacífico con esta famosa área esta donde por ejemplo está Israel es un mercado que son interesantes para las pymes argentinas un mercado nuevo donde los productos pueden tener un buen acceso bueno muchas veces nos cuesta entender el marco que les permite llegar y la ventaja que tienen estos acuerdos porque la realidad es eso lamentablemente todavía no tenemos el acuerdo UEMERCOSUR lo estamos esperando con ansia porque va a promover las exportaciones a Argentina de manera significativa pero lo importante es saber dónde nos metemos entonces la Universidad Austral que es una de las universidades líderes en colaboración con las cámaras bilaterales que mencioné digamos da la posibilidad de entender un poco más en cuatro clases virtuales entender dónde nos vamos a meter y cuál es la estrategia cuatro clases virtuales de 90 minutos cada una más una reunión de devolución de un trabajo práctico ¿verdad? exactamente y lo más interesante es que para los socios es gratuito y el no socio paga 1500 pesos exactamente y eso yo rompo como si es pez una lancha como decimos nosotros en italiano si hay una pymes que es de Tucumán si hay una pymes que es de Santa Cruz o sea una pymes que es de San Juan siendo socio digital de la cámara puede acceder a este servicio a este curso directamente aún estando en su casa o en su oficina vamos a insistir vamos a insistir con ese con esa categoría de socio ¿cómo es esto el socio digital Claudio? bueno el socio digital es una categoría que nació con la época de la pandemia y con el concepto que la cámara decidió abrirse en serio federalizarse en serio y da la posibilidad a todas estas pymes ese mundo enorme de pymes que tenemos en Argentina de poder participar a las actividades de la cámara de comercio italiana a la capacitación y sobre todo al desarrollo de negocio y eso quiero ir al tercer punto estamos por firmar como cámara de comercio un acuerdo con la principal agencia de internacionalización de Italia es una agencia que reúne 16 cámaras de comercio en Italia Turín Milán Padova Reggio Emilia Génova Firenze etcétera etcétera es decir de dónde está el principal mundo empresario esto qué es lo que nos permite el convenio con esta agenda con esta agencia nos permite organizar rondas de negocio entonces ronda de negocio entre pymes de Italia de esta cámara de comercio y ronda de negocio con pymes de Argentina y cuando digo Argentina digo de Argentina en ese sentido en ese sentido o sea repito desde la Chieca hasta Santa Cruz hasta Chubut hasta San Juan hasta Lobos hasta San Martín bueno todas y esto es la gran potencia que tiene el sistema digital además hay un tema la agencia Promos Italia ha desarrollado justamente una mega plataforma que permite capacitación y ronda de negocio es justo donde nosotros piano piano como se dice en italiano estamos yendo una gran plataforma que puede juntar los empresarios que le puede permitir mirarse cara a cara charlar un poco y en futuro si las cosas caminan si tomarse un avión conocerse mirar la planta pero primero conocerse y hablarse personalmente eso es un gran salto el tema de la digitalización no es una invención de la pandemia hay muchas instituciones que lo están trabajando de hace tiempo y bueno la agencia que es hermana nuestra digamos en este momento que la agencia de promoción Promos Italia les permite por ejemplo de ubicar empresa metalmecánica maquinaria para el textil en Pade en Reggio Emilia en Parma si digamos que es uno de los objetivos del nuevo gobierno Draghi justamente la internacionalización ¿no? exactamente y entre los tres puntos fundamentales la internacionalización y la digitalización y con eso no es solo como decimos simplemente hacer un zoom sino que es cambiar nuestra visión porque como estamos diciendo hace mucho esto nos permite de poder participar de todo lado de Argentina pero también de organizar ronda de negocio con empresas de Colombia de Perú de Italia de Suecia de Noruega de Irlanda de Israel bueno eso es el mundo que se nos abre y la verdad tenemos que pensar a lo grande es una situación de crisis es una situación complicada pero creemos que hay que aprovechar este momento la cámara está haciendo un grandísimo esfuerzo también tecnológico para poder hacer esto y creemos y queremos ponerlo a disposición porque 2021 para nosotros será el año de los encuentros de negocios magnífico magnífico Claudio Farábola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina te agradecemos muchísimo tu contacto y le pasamos a Arturo Curátola que va a cerrar el programa de hoy bueno quería recordar simplemente que estamos haciendo también un trabajo todo el personal de la cámara que digamos para intercambio intercámara es decir todos los socios de la cámara tendrán un índice de productos para que entre ellos puedan permanentemente negociar y va a haber toda una serie de descuentos que cada uno va a ofrecer para justamente esos negocios esto va a provocar un movimiento mayor digamos de comercio interno creo que esto va a ser algo satisfactorio y además ya tenemos algunas oportunidades comerciales como ya sabemos que también la firma Fiat que tenemos que renovarlo estos días ofrece a los socios de la cámara un descuento interesante bueno pero vamos saludando a la audiencia decirle que los esperamos el próximo jueves en esta misma 1220 AM en comedios con otras noticias que seguramente serán de vuestro interés un abrazo para todos y buen trabajo gracias hasta el jueves aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola 3 4 7 9 9 9 10